Buenas tardes, noches a todas y a todos. Es un honor estar acá de nuevo otro año. Y como he dicho anteriormente, creo que esta es una gran oportunidad de reunirse, de conversar, de dialogar, de contrastar experiencias entre personas que trabajan en la educación técnico-profesional a lo largo y ancho del país, con los elementos comunes, con los desafíos compartidos, pero también con las particularidades que cada uno de ustedes enfrenta en el día a día en su establecimiento. Creo que esta es una instancia, y el que ya lleven 25 años trabajando en torno a este encuentro anual, es un lujo que permite además ir generando un trabajo de largo plazo y que permite ir actualizando esa mirada, ir tomando temas que efectivamente son temas que están hoy día a la punta del desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial, sin duda, es un elemento que puede tornarse un disruptor importante del quehacer educativo, del quehacer sobre todo de la educación técnico-profesional, pero que al mismo tiempo puede ser una herramienta que nos permita hacer mucho más potente el proceso de aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes. Y creo que en el caso de la educación técnico-profesional hay un doble desafío a la hora de mirar la inteligencia artificial. Por un lado está el desafío que enfrentan todas las escuelas, todos los liceos, que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial puede cambiar la manera en que se hacen clases, en que se producen los aprendizajes. Y por otro lado, la educación técnica está directamente vinculada al desarrollo del país, al desarrollo productivo, social, tecnológico, a los desafíos de sustentabilidad hoy día. Y eso implica que también debe ser abordada, en el caso de la educación técnica, como uno de los contenidos a trabajar junto con los estudiantes. Y este doble desafío se puede solucionar solamente si nos sentamos a conversar. Y como he dicho también en otros momentos, si es que reconocemos en la inteligencia artificial una herramienta y no una imposición que nos pase por encima. Si reconocemos que es una herramienta, podemos darle el fin que las comunidades educativas dispongan. Podemos darle causa al trabajo que podamos realizar con la inteligencia artificial. Y eso implica ponerlo en términos de qué manera la usamos en la sala de clases, en el taller, en el campo, en el caso de la educación agrícola, para poder ir fortaleciendo esos procesos. Y al mismo tiempo, tenemos que preocuparnos de que esta inteligencia artificial pueda estar al alcance de todo y todas. Y ahí tenemos otro desafío súper importante, que es el apoyar a los y las docentes para desarrollar las capacidades que les permitan hacer uso efectivo de la inteligencia artificial. Uno de los desafíos de las nuevas tecnologías es que pueden acrecentar o crear brechas que están relacionadas con el uso de esa tecnología. Las generaciones más jóvenes usualmente tienen menos problemas con sumarse o subirse a esta ola, mientras los adultos, quienes finalmente tenemos el desafío de guiar a estos jóvenes, nos podemos ir quedando atrás. Es nuestra responsabilidad y es a través de espacios como este que precisamente podemos ir eliminando esas brechas, podemos ir disminuyendo el impacto que puedan tener y más bien acercándonos a trabajar en pro de nuestros y nuestras estudiantes. Y a estos desafíos, al desafío de actualizar los conocimientos de nuestros estudiantes, de actualizar las capacidades también de nuestros docentes, quisiera sumar el desafío ético que supone la inteligencia artificial. Hay una serie de desafíos que tienen que ver no solo con el uso, sino también con el origen de la información de la inteligencia artificial, cómo logramos que los estudiantes sean conscientes también de, por ejemplo, los derechos de autor, que hay detrás de mucha de la información o de los elementos que usa la inteligencia artificial. O cómo logramos también que algunos sesgos que se puedan reproducir a través de la inteligencia artificial no sean invisibles a los ojos de los y las estudiantes. Creo que estos tres desafíos ponen de manifiesto que es un tema complejo, que es un tema para el que no existen respuestas únicas y que tenemos que encontrar la respuesta y el camino entre todos, también sabiendo que cada comunidad lo va a abordar de manera distinta. En ese sentido, nosotros desde el Ministerio de Educación hemos desarrollado algunas orientaciones para el uso de la inteligencia artificial en la sala de clases, que pueden encontrar en la página del Centro de Innovación, y estamos también trabajando en la incorporación de la inteligencia artificial y la tecnología en general como uno de los elementos centrales de las actualizaciones del currículum que se están desarrollando, tanto de formación general como de educación media, técnico, profesional. Y el desafío que tenemos que enfrentar juntos es cómo eso lo transformamos en elementos que efectivamente se vivan en el espacio donde se produce ese encuentro que genera el aprendizaje. La sala de clases, el taller, el campo, el espacio de trabajo también. Y eso entiendo que ha sido el debate que han tenido durante esta jornada y el que van a seguir teniendo y el que seguramente van a sostener también aprovechando precisamente la tecnología a lo largo del año. No me queda más que felicitar nuevamente este espacio, agradecer el trabajo de la Fundación Irarrazabal, la invitación a participar del seminario también, y desearles una jornada provechosa y un trabajo que pueda rendir fruto en cada uno de los establecimientos que ustedes representan. Muchas gracias.